¡Epa! ¡Sabroso! ¡Llevo la salsa! Oye, ¿cómo dice? ¡Sona bonito! Sonando por la Dura 87.net Radio Y tu programa favorito de esta tarde Él está a brazo ¿Quién? ¡Flega del Flow! Oye, salsámoslo con él, Alberto Díaz Vamos allá, con esta super canción, esta super santa Oye, dame salsa, bella se llama Con mi bella es esta canción Vamos allá, oye, qué rico, sabroso, ahí sí El salsero del momento Alberto Díaz Disco de oro en toda Colombia Perú, Argentina, Bolivia Sonando bonito Oye, ¿cómo se llama? ¡Flega! ¡Salsa! Oye, y yo la quiero de gratis